¿Te imaginas ser testigo de una batalla entre el bien y el mal con un toque de humor y drama? Bienvenidos a Atitanac, un pequeño y pintoresco pueblo de Villanueva, Zacatecas, donde cada año la tradicional pastorela cobra vida. En Atitanac, la pastorela tiene un toque único que la distingue de las demás. Antes de entrar en detalle, hablemos de las pastorelas. Esta es una de las tradiciones más antiguas y queridas de México, una representación teatral que narra la lucha entre el bien y el mal, cuando los pastores tratan de llegar a Belén para adorar al niño Jesús. Pero no todo es tan fácil. Los chamucos o diablos siempre están al acecho para impedirlo. En Atitanac, la pastorela tiene un toque único que la distingue de las demás. Todo comienza en el arco de entrada al pueblo, con los chamucos corriendo y gritando mientras persiguen al ermitaño. Este personaje, interpretado por alguien del pueblo, es conocido por su astucia y sus intentos de escapar de las travesuras de los diablos. La persecución comienza en el icónico arco de entrada de Atitanac, y créeme, es un verdadero espectáculo. Este es un momento en el que las familias se reúnen, no solo para ver la obra, sino para revivir una tradición que ha pasado de generación en generación. Atitanac se llena de risas, emociones, y sobre todo, de un espíritu comunitario que hace que esta pastorela sea verdaderamente especial. ¡Ajá! 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 No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La historia continúa con los pastores enfrentando las tentaciones y engaños de los diablos en su camino hacia Belén. Sin embargo, siempre hay una intervención divina que los ayuda a superar los obstáculos, recordando el mensaje central de la pastorela, la lucha del bien contra el mal, donde el bien siempre prevalece. Y aunque los chamucos hacen de las suyas, el ermitaño y los pastores logran vencerlos con la ayuda de los ángeles. La pastorela de Atitanac no es solo una representación teatral. Es una celebración de la comunidad, de nuestras creencias y, sobre todo, de nuestras tradiciones.